Esa tarde es así como estamos apenas iniciando en este programa Vamos a pedirle favor Lo que a mi me sucedió Cuaperón, pero, cuaperón, pero Pasé por el Beníteres y allí fue donde encontré A una linda mujer y me enamoré Queremos saludar a toda la organización que nos acompaña Ayutla y el Botas, la vieja Y me hacía de comer, pero, pero Cómprate un sonido y un micrófono para que te escuches Bueno pues hoy Les vamos a pedir de favor todos los saludos gigantes Vamos a mandar la mayoría, pero dan la chance a la verlos de atrás, por favorcito Tenemos saludos para Borrachito Cereber, Cristalito, El Barrio, El Memo, El Cholo 13 Desde Isla Huaca Tenemos saludos para Cegna Cumbianvera, Club Crisomanía, San Andrés Toluca, Palatencia Loca Para Lunáticos, El Lastro y El Core Para Niños de Crisal, para Niñas Latinas, Angelitos MK7 Para Juniors Forever Saludos dice Dios que venía para Claudia Chica Corazón de Ángel, Chica Sonora Miconga Para Chicos Tristes, Guicho, Esparci, Julio, Per, Joan y Yoka Quiero saludar en esta tarde A ver si nos escucha por ahí La quimera de Indomables de Estrellas de la Noche Quimera Indomables de Estrellas de la Noche Saludos para La Bella Saludos para La Bella Que nos acompaña Y toda la organización Allí en La Pacolla y Zapaluca Kilómetro 28 y anexo Cinco lugares, cinco lugares Para el sonido Kevin de la Piedra Para los aferrados Allí en la Emiliano Zapata Y Zapán de Zaragoza Bueno Vamos a dedicar ese tema Ya, ya ganando Saludito y pabajo Sabor Al Chivo Y la banda de la Ocala Y toda la familia de Tolentino Vamos Como dice La cumbia de mi tierra La cumbia de mi prima La Morena Echale sabor A la tercia loca Los amiguitos de los padres Para la vencería Para andar locos La Cumbia de mi tierra Es su nombre de la Cumbia de mi tierra Para la banda de la Milopa de Salceras Y en la Cumbia de mi tierra Echame lo chame Viejo Y en la Cumbia Erick Y en la Cumbia Y ahí llegó Toño, desde Santo Domingo, Coyacán, a los apóstoles. Llega la organización Cricri, San Luis Xochisalza, el Bebé, el Padrino, Guay, el Agus. Llega la organización Cricri, San Luis Xochisalza, el Bebé, el Padrino, Guay, el Padrino, Guay. La cumbia ya en mi tierra Es una inspiración Que naciendo en la sierra Alir de corazón 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 ¿Cómo? La venimos La venimos